Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Como pueden ver, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las funciones de las hormonas tiroideas. Vamos a continuar con este módulo de tiroides. Y de inicio, pues vamos a tener que obviamente después de toda la parte que vimos en la clase anterior acerca de cómo se secretan estas hormonas tiroideas y que posteriormente son transportadas a través del torrente sanguíneo, o sea, los diferentes órganos donde tienen efectos, que para términos prácticos son casi todos, estas hormonas tiroideas van a circular y van a llegar a la célula, pero antes vamos a tener que primordialmente la mayor cantidad de tiroxina va a perder un yodo y se va a convertir entre yodo-tironina, que es la que va a llegar en mayor cantidad hacia las células. En las células va a llegar, va a atravesar las membranas y se va a encontrar con un heterodímero. Esto va a ser una composición entre dos receptores, el receptor de la hormona tiroidea y el receptor de retinoides o RXR. Esto va a estar ya a nivel del ADN y después de diversos procesos que ya conocemos en biología celular, se van a formar diversas proteínas. Estas proteínas, en general, van a tener el efecto de aumentar el metabolismo, puesto que va a poner a trabajar las células, pero va a tener otros efectos, ya hablando puntualmente de los órganos a los cuales va a llegar. Uno de los más conocidos tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central y esto también se asocia al crecimiento. Este estímulo va a darse entonces durante la vía fetal, va a tener que ver con el desarrollo y el crecimiento del cerebro y cuando esta hormona no está presente, nos vamos a encontrar con un cerebro más pequeño y menos desarrollado. Además, hablando puntualmente del crecimiento y esto ya tiene que ver con el tamaño, como tal, se ha visto que los niños hipotiroideos tienen un crecimiento menor. En oposición a lo por ejemplo, los niños que tienen hipertiroidismo van a tener un desarrollo excesivo para su edad, van a tener unos huesos muy muy grandes, pero posteriormente este desarrollo va a decrecer y entonces con lo que nos vamos a encontrar es con que estos niños al final del día van a tener un crecimiento menor al esperado. Además, va a tener diversos efectos sobre el corazón, va a tener el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del flujo sanguíneo, de la fuerza del corazón, incluso va a haber un aumento de la respiración análogo a este aumento de la frecuencia cardíaca y como efecto neto vamos a tener un aumento del gasto cardíaco. A nivel del metabolismo, se va a decir de inicio que este va a aumentar entre el 60% hasta el 100% comparándolo con el normal y va a tener diversos efectos sobre el metabolismo. Como les dije previamente, va a aumentar las mitocondrias a nivel celular y por lo tanto también va a afectar el catabolismo, va a aumentar el consumo de oxígeno y va a afectar también diversas vías metabólicas. Estas vías metabólicas van a ser la gluconeogénesis, gluconeo, las va a aumentar todas, lipólisis, glucogenólisis y la síntesis de proteínas a nivel general. Y hablando acerca de los efectos que vamos a tener en diferentes sistemas a nivel corporal, nos vamos a encontrar con que a nivel intestinal se va a aumentar la motilidad. De aquí que los pacientes que padecen hipertiroidismo van a tener diarrea en oposición a los que tienen hipotiroidismo que van a cursar con constipación. A nivel del sistema nervioso central va a ser un franco estimulador, lo que va a hacer que muchas de estas personas cursen con nerviosismo, con ansiedad. Mientras que en las personas hipotiroideas nos vamos a encontrar con estas personas que hablan lento, que tienen bradilalia o incluso que piensan lento y esto se llama bradipsiquia. A nivel muscular nos vamos a encontrar con que hay un temblor cuando hay un exceso y este va a ser entonces el efecto de la hormona tiroidea. En un paciente con hipertiroidismo nos vamos a encontrar con que va a tener temblor. Va a ser un temblor en reposo y este temblor lo vamos a percibir fácilmente colocando una hoja de papel sobre las manos del paciente. Se va a ver como esta hoja se va a mover. Y esta es una prueba clínica que se suele hacer a los pacientes que se sospecha que tienen hipertiroidismo. Este individuo que ven aquí no es ningún asiático, es una persona durmiendo y esto nos lleva a los efectos que va a tener sobre el sueño. La hormona tiroidea va a ejercer un efecto acotador sobre la musculatura que mencionamos acerca del temblor y básicamente la actividad, lo que va a hacer que las personas con hipertiroidismo o con un exceso de esta hormona van a tener un gran cansancio. Siempre van a estar cansadas, pero irónicamente les va a ser difícil conciliar el sueño porque van a estar excesivamente nerviosas y ansiosas. Entonces van a tener dificultad para conciliar el sueño. Y para terminar vamos a hablar de los efectos que tienen a nivel sexual o del sistema reproductor tanto masculino como femenino. En todos los pacientes que tengan una disminución de la hormona tiroidea nos vamos a encontrar con que va a haber una disminución de la libido y esto va a valer para hombres y para mujeres. Mientras que cuando nos encontremos con su exceso vamos a tener pacientes que cursan con impotencia. En las mujeres además va a tener efectos sobre la menstruación. Y cuando nos encontremos con mujeres hipotiroideas nos vamos a encontrar con que van a tener menorragia e incluso polimenorrea. Una excesiva menstruación. Esto va a ser en pacientes hipo pero en pacientes que tienen una completa ausencia de la hormona tiroidea por ejemplo por una ablación por radioterapia nos vamos a encontrar con que irónicamente van a cursar con amenorrea. Uno esperaría que pues no sé que se mantuviera este exceso de menstruación pero esto también tiene que ver con que es un sistema mucho más complejo de la relación de la hormona tiroidea con las gónadas y que también está relacionado obviamente con la hipófisis. Entonces pues esto es todo en esta ocasión los invito a ver la clase pasada y espero que puedan compartir esta clase con cualquiera de sus compañeros que ustedes piensen que les puede ayudar. Les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.